Sabías que la primera actriz asiática estadounidense en alcanzar el estrellato en Hollywood rompió barreras y desafió estereotipos en una época de intensa discriminación racial. Pero fue olvidada por la industria pero que si existió de verdad. Descubre la fascinante historia de Anna May Wong. Hola mis queridos espectadores y bienvenidos a mi canal. Soy Artisamel y esto es Los ojos del espectador. Hoy vamos a hablar sobre una de las figuras más icónicas y pioneras de la industria del cine, Anna May Wong. Fue la primera actriz asiática estadounidense en conquistar Hollywood y, a pesar de los innumerables obstáculos que enfrentó debido a su origen, dejó una marca imborrable en la historia del cine. Si te apasiona el cine clásico o simplemente te encantan las historias de perseverancia y lucha contra la adversidad, este video es para ti. Vamos a comenzar. Anna May Wong nació como Wong Liu Song el 3 de enero de 1905 en Los Ángeles, California, en una familia china-estadounidense. Creció en Chinatown, cerca de los estudios de cine, lo que despertó su interés por la actuación desde muy joven. Desde pequeña, Wong soñaba con ser actriz, a pesar de la oposición de su familia y la sociedad de la época, que tenía roles limitados para los actores asiáticos. A los 14 años, Wong consiguió su primer papel como extra en la película, The Red Lantern, 1919. Este fue el comienzo de su carrera en el cine mudo. Su primer papel importante llegó en 1922, cuando interpretó a Lotus Flower en The Tower of the Sea, una adaptación de la ópera, Madame Butterfly. Este papel la convirtió en la primera actriz asiática estadounidense en protagonizar una película en Hollywood. A lo largo de su carrera, Wong luchó contra los estereotipos raciales que limitaban los roles disponibles para los actores asiáticos. En la década de 1920, a menudo fue encasillada en papeles de dragón femenino o dama exótica, personajes que eran representaciones estereotipadas de mujeres asiáticas. A pesar de su talento, muchas veces fue relegada a roles secundarios, ya que los papeles principales para actores asiáticos eran extremadamente raros en Hollywood. En 1924, Wong actuó en The Thief of Baghdad, junto a Douglas Fairbanks, donde interpretó a una sirvienta exótica. Aunque su actuación fue aclamada, el papel fue otro ejemplo de cómo Hollywood limitaba las oportunidades para los actores asiáticos a roles estereotipados. Sin embargo, Wong no se dejó intimidar y continuó trabajando incansablemente, buscando papeles que le permitieran mostrar su verdadero talento. Desafíos y éxitos internacionales Frustrada por la falta de roles significativos en Hollywood, Wong decidió trasladarse a Europa en la década de 1930, donde encontró mayores oportunidades y reconocimiento. En Europa, trabajó en películas británicas, francesas y alemanas, y fue aclamada por su actuación en películas como Schmutz y Heskel, 1931, y Chun-Chi, 1932. Su trabajo en Europa le permitió escapar de los estereotipos raciales de Hollywood y mostrar su versatilidad como actriz. A pesar de sus éxitos en Europa, Wong regresó a Hollywood con la esperanza de encontrar mejores roles. En 1937, actuó en Daughter of Shanghai, una película notable porque Wong interpretaba el papel principal y la trama giraba en torno a un personaje asiático positivo. Esta película fue un hito en su carrera y un paso importante hacia la representación justa de los asiáticos en el cine. El racismo en Hollywood y el código Haze. A pesar de sus esfuerzos, Wong continuó enfrentando el racismo y la discriminación en Hollywood. El código Haze, que regulaba la moralidad en el cine, prohibía los besos interraciales en la pantalla, lo que impedía a Wong interpretar papeles románticos junto a actores blancos. Esta regla limitó aún más las oportunidades para Wong y otros actores asiáticos. Un ejemplo notable de esta discriminación ocurrió durante la producción de The Good Year, 1937. A pesar de ser la actriz más prominente de origen asiático en ese momento, Wong fue rechazada para el papel principal femenino, que fue otorgado a la actriz blanca Louise Raynor, quien interpretó el papel con maquillaje amarillo para parecer asiática. Esta decisión fue un duro golpe para Wong y reflejó las barreras raciales de la industria cinematográfica. El código Haze, unas estrictísimas pautas de buena conducta pergeñadas para mantener impoluta la moral de Hollywood, seguía prohibiendo las relaciones interraciales por mucho que el maquillaje y la cabeza afeitada de Mooney le hiciesen parecer un campesino chino. El papel de Hollande recayó en Louise Raynor, la mujer que en 1983 le entregó a Garci el primer Oscar del cine español y gritó aquel entusiasta a volver a empezar, una de las decisiones más controvertidas de la historia de los casting, aunque se haya repetido en decenas de ocasiones, desde el vergonzante Genghis Khan de John Wayne a Emma Stone simulando ser asiática en Aloha. El whitewashing lleva entre nosotros desde que el cine es cine. A la devastada Wong a la que la productora consideraba demasiado china para interpretar a una china, le ofrecieron un papel secundario, el único negativo de la película, y se negó a interpretarlo. Estaba indignada, soy realmente china, así que siempre debo morir en el cine, para que la chica blanca con el pelo amarillo pueda atrapar al hombre, declaró. Tras su enésima decepción decidió viajar a China para aprender más sobre la cultura de sus ancestros, pero al contrario que Europa, China no la recibió con los brazos abiertos. Tanto el gobierno como la prensa consideraban poco edificantes los papeles que Wong había representado y la acusaban de humillar al pueblo chino con sus personajes estereotipados, una crítica similar a la que toda su vida tuvo que enfrentar Hattie McDaniel, la mami de lo que el viento se llevó. Wong se defendió en una entrevista en Hollywood Magazine. Les dije que cuando una persona intenta establecerse en una profesión, no puede elegir los papeles, tiene que tomar lo que se le ofrece. Hollywood podía haber aprovechado su fama para crear referentes para los miles de jóvenes asiáticos que acudían cada semana al cine, pero prefirió aferrarse una y otra vez a los tópicos. Para acabar su contrato con Paramount hizo pequeñas películas de serie B en las que por primera vez no representaba roles típicos, pero tenían un presupuesto tan bajo que nadie les prestaba atención y podía ofrecer facetas más cotidianas y reales de las mujeres chinas, pero la segunda guerra mundial supuso un nuevo parón en su carrera. De nuevo Hollywood volvió su mirada hacia ella, pero no como actriz sino como activo político. Tras la invasión china por Japón, el gobierno estadounidense vio en ella una manera de unir lazos con China, pero su reputación allí estaba muy mermada, una de las razones de ese ostracismo era su origen cantones frente al mandarín de la clase imperante. Cuando Madame Chiang Kai-shek la primera dama de la República de China visitó Los Ángeles, Wong no fue invitada a su recepción, aunque sí lo fueron otras actrices blancas. Wong no podía prestar su imagen a China, pero sí dio su dinero. Subastó sus vestidos y donó el beneficio para ayudar a los refugiados chinos. Anna May Wong no solo fue una actriz talentosa, sino también una activista que luchó por una mejor representación de los asiáticos en el cine. Habló abiertamente sobre las limitaciones y estereotipos que enfrentaban los actores asiáticos y abogó por roles más diversos y auténticos. Su valentía y determinación inspiraron a futuras generaciones de actores asiáticos. En los años 40 y 50, Wong continuó actuando en películas y televisión, aunque los roles seguían siendo limitados. En 1951, protagonizó la serie de televisión, The Gallery of Madame Liu Song, convirtiéndose en la primera asiática estadounidense en tener su propia serie de televisión. El papel estaba escrito especialmente para ella e incluso se llamaba igual. La premisa no podía ser más apetecible, una prestigiosa galerista de arte con conexiones por todo el mundo que investiga crímenes. Desgraciadamente un problema con la cadena de televisión provocó que solo se emitiesen 10 episodios y que todo el material relacionado con su existencia acabase en el fondo del río Hudson, un verdadero misterio que nadie ha conseguido desentrañar todavía. A pesar de todo este logro fue significativo y demostró su continuo impacto en la industria del entretenimiento. A pesar de sus logros, Wong nunca alcanzó el nivel de éxito y reconocimiento que merecía durante su vida. En los últimos años de su carrera, sus apariciones en pantalla fueron cada vez menos frecuentes. En 1961, fue seleccionada para un papel en la película, Flower Drum Song, pero su salud declinante le impidió participar. Anna Mae Wong falleció el 3 de febrero de 1961 a los 56 años debido a un infarto. Su muerte marcó el final de una era para una pionera que, a pesar de enfrentar innumerables obstáculos, dejó un legado duradero en Hollywood y la cultura popular. Tras su muerte, su nombre se sumió en un olvido del que en los últimos años la han sacado un par de biografías y también la exposición del MED, China, a través del espejo, en la que se le dedicaba una sección que mostraba vestidos realizados por Yves Saint Laurent, Ralph Lauren y John Galeano inspirados en los que había usado en sus películas. Google le dedicó uno de sus Doodles y Netflix estrenó Hollywood, la serie de Ryan Murphy que presenta una realidad alternativa de los inicios de la industria del cine, una en la que Wong disfruta del éxito que no tuvo, pero sí mereció. Y eso es todo por hoy sobre la increíble vida de Anna Mae Wong, una verdadera pionera que rompió barreras y desafió estereotipos en Hollywood. Espero que hayas disfrutado este viaje por la vida de una de las figuras más influyentes y valientes de la historia del cine. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Déjame tus comentarios sobre qué otros personajes históricos te gustaría conocer. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.